Me llamo Jorge Movinckel Sagnier, soy español y estoy en la Universidad Complutense de Madrid. Describe la empresa en que trabajaste y los proyectos. En realidad, trabajé en una empresa en la segunda parte. En mi primer mes hice clases de chino mandarín en Dad's Mandarin, que era el nombre de la escuela, y la verdad que aprendí mucho más de lo que pensaba. Y la verdad que me fue súper útil, porque en el segundo mes todo el mundo era chino en mi empresa. Y gracias al poco chino que aprendí, me pude manejar mucho mejor. Mi empresa se dedicaba a la consultoría y mis proyectos eran de buscar clientes para aumentar el negocio en los centros de negocio. Porque aquí en China vienen muchas empresas extranjeras y quieren implantarse en el mercado chino. Tenía que buscar yo este tipo de empresas para aumentar el negocio de mi compañía. ¿Y cómo eran tus compañeros de trabajo? Bueno, la verdad, tuve bastante suerte, porque mi supervisor era español, mi jefe también, y con ellos estupendo ningún tipo de problema. Luego el resto de compañías eran chinas, eran tres chicas, y la verdad que era bastante bien, porque como me gusta la comida china, y aprendí un poco de chino, así practicaba con ellas y eso, así que la verdad que genial. Y háblame sobre el hotel y los eventos. El hotel en el que estábamos era estupendo, de hecho cuando lo vi me sorprendió, pensaba que iba a ser mucho peor. Compartía el piso con dos chicos, cada uno teníamos nuestro cuarto y nuestro baño, y luego un salón común, cocina común, perfecto. De siempre tenemos servicio de limpieza dos veces por semana, estupendo. Sobre los eventos de CRCC me apunté a casi todos los que había. Los que me gustaron fue el de karaoke, que íbamos una vez al mes, todo el grupo de interns, una pasada con el micrófono, aquí es muy típico, o sea que genial. Y el segundo al que fui era el colegio de huérfanos, que también fuimos una vez por mes. Íbamos a jugar con niños que, como he dicho, son huérfanos, entonces jugamos a baloncesto, cantamos canciones, hacíamos dibujos. Lo pasé muy bien, lo pasé muy bien. ¿Y tus compañeros de programa? La verdad que eso es de las cosas que más me han gustado de aquí. Me voy a llevar, aparte de compañeros muy buenos amigos, éramos gente de todos lados del mundo, había gente mexicana, ya escoceses, indios, de todos lados, y la verdad que eso ha sido de las mejores cosas que me han gustado del programa. ¿Y qué te gusta de China? De China, me ha gustado mucho la comida, que antes en España no acaba de convencerme, y la verdad que he venido aquí a la prueba y me ha encantado. Y lo que más me ha sorprendido ha sido la diferencia que hay entre Shanghái, que es una ciudad con 4.000 rascacielos, en el cuantos hay, una pasada, y luego cuando viajas un poco al interior son todo casitas, lagos, precios, una diferencia espectacular. ¿Y por fin cómo va a influenciar esta experiencia en tu futuro? Yo me quiero dedicar a las relaciones internacionales, así que yo creo que esto me va a ayudar un montón, porque he conocido, aparte ya no solo de China, sino como he dicho, de todos los interns que había de todos lados, un montón de formas diferentes de pensar, de culturas totalmente diferentes, y yo creo que va a ser bastante beneficioso para mí en el futuro.